Buenas tardes, Shari. Como puedes ver, Andrés se está muriendo de frío. Bueno, yo también. Ambos nos estamos muriendo de frío y también los guadaparquitos. Estamos por debajo de 10 grados. Por debajo de 10 grados y nos vamos a mover un poquito mientras vamos hablando para que entonces luego Andrés autorice los pases que vamos a hacer a nivel nacional. Fíjense, estamos en el Parque Nacional Sierra Nevada. Estamos hablando de más de 270 mil hectáreas entre los estados Mérida y Barina. Y concretamente en la laguna de Mucubají. Y para que nuestro pueblo vea cómo han venido visitando los distintos turistas de los distintos estados del país. Solamente ayer a esta laguna, Shari, estuvo visitada por 34 mil venezolanos. Y aquí estamos al frente de una arepera Venezuela que fue inaugurada recientemente. Son espacios que estamos construyendo, que estamos recuperando con nuestra institución Green Park a través del Consejo Federal de Gobierno y el Ministerio del Ambiente para que nuestros turistas, nuestros visitantes puedan venir con tranquilidad, beberse su chocolate, beberse su té, beberse el café. También comerse una arepita, sobre todo a precios muy solidarios. Así que aquellos que quisieron aislar a Mérida no lo lograron, como dijo Andrés. Todo el páramo venezolano está full de gente. Y quiero decir además una cosa que no es una exageración. Hemos estado compartiendo desde esta mañana con la gente. Y lo que hemos recibido es cariño, fotografía, abrazo, beso, compartir con ellos qué es lo que estamos haciendo. Esa es la Venezuela buena. Esa es la Venezuela bonita. Y como decía Andrés, los parques reciben a esa Venezuela. El 20% de nuestro territorio es parque nacional. ¿Y qué hizo el presidente Maduro hace apenas dos semanas? Nos aprobó 300 millones para fortalecer el Instituto Nacional de Parque, para tener más guardaparque, para tener más vigilancia, para que todos estos proyectos y un solo gobierno podamos seguir creciendo y brindándole espacios hermosos a todos los venezolanos.